La historia de Diego Rivera, Vigili Robles, y es que, ¿por dónde se enfrenta la historia si no es con los maestros y con los niños? Diego Rivera le da un lugar especial a Vigili Robles, porque por él, en la escuela preparatoria, conoció la historia. No solo la de la Alameda, sino muchas otras historias. Vigili Robles sueña con el pasado de la Alameda, es el que no vio Vigili Robles, es el que no vio Diego Rivera, es el que no vimos nosotros, pero que podemos ver y soñar a través de los libros. Ahí vemos la etapa del reinado, con don Luis de Velasco II, con el primer inquisidor, Fray Juan de Sumárraga, porque uno de los quemaderos de la Inquisición se encontraba en el costado poniente de la Alameda. Arriba de Fray Juan de Sumárraga aparece Mariana Violante, una de las mujeres que fue quemada en esos procesos de la Santa Inquisición. Viste su zanbenito, su coraza de color verde, calaveras, diabitos, llamas, y va arriba de una mulita. Viene desde Santo Domingo y ya va llegando por la calle del Calvario, hoy Avenida Juárez, para llegar hasta el quemadero. Y muy cerca de ahí, son Juan e Inés de la Cruz, cerrando la parte de Reinal. Hombres necios que acosáis a la mujer sin corazón, si es lo que nos viene a la mente cuando hablamos de San Juan. A mí me viene a la mente otro de sus besos. No te dejan algo boca, aunque la causan de mal, tú no acabes el tamal porque te caen los ojos. También es producción literaria, bastante vasta. Y qué mejor que recordar en la Alameda, un personaje con las manos llenas de sangre. Así lo consideró como un asesino Diego Rivera. Él es Hernán Cortés. Yo nací destinado a una aventura. Y ahorita os diré por qué. El 13 de agosto de 1521, por fin, por fin derroté al poderoso Imperio Este. Claro, al lado de los huecozingas, cholutecas, tascaltecas, y por supuesto, Doña Marín, la Malinche. Malinche en náhuatl significa extranjero. Yo era el extranjero. Yo era el malinche. Diego Rivera me plasma con sangre en las manos. Diego Rivera no me querió. Pero ustedes díganme, ¿en qué guerra no se derrama sangre? Finalmente, en mí, muero a los 62 años de edad. Y aún muerto, aún muerto, fui un viajero infatigable. Durante 400 años, mis restos estuvieron en nueve moradas diferentes. Entre España, México, hasta que finalmente en 1947, el mismo año en que se pinta este mural, mis restos descansan en el Hospital de Jesús. Aquí, aquí cerca, en la calle de República de El Salvador. Como bien dicen, A donde lloran, ahí está el muerto. La Galera es un sitio lleno de personajes, no solo históricos, también los del pueblo, los favoritos del maestro Rosada. Aquí vemos a un raterillo, un niño que quiere robarse, un pañuelo de un miembro exclusivo del Jockey Club. El niño sueña, porque este mural es un sueño. Sueña con comprarse alimento con ese pañuelo. Aunque sea criticado por los otros compañeros de su edad, que están intentando ganarse la vida, la extra, el imparcial y el lucerito. Que ya detectaron la presencia del raterillo. El raterillo que estamos haciendo es la magia tradicional de la Alameda, con cuatro soñadores integrados. Cuatro pensamientos distintos, a manera de sueños. El hombre de la barba blanca sueña, sueña con Agostín y Lúbile Estrella Río, el primer emperador de esta tierra. La viuda, una auténtica llorona de la Alameda. Está nostálgica más que triste. Está nostálgica viene de cuando recuerda, y en sus recuerdos se repite a la época de la intervención norteamericana. Allá cuando llegó el general Escoo, que está allá arriba, frente a Antonio López de Santana, que le entrega unas llaves. Y es que la viuda recuerda que en aquella época, los norteamericanos acamparon en la Alameda. Y por aquello de la política del buen vecino, pues, se embarazó de modellos. Está viendo un hijo huelito, que está soñando con su regreso. Muy cerca de ella está el chinaco. Él sueña con Benito Juárez, porque él luchó en esas guerras, o en sus sueños. Y Alameda Juárez está franqueado precisamente por los liberales de época. Vemos a Manuel López, discretamente asomándose. Vemos a Ignacio Manuel Altamirano, en el hombro derecho de Juárez. Y el personaje de Barba Cana, de Cabello Cana, con unos documentos en su mano. De más, los documentos en las leyes de reforma que porta Juárez. Aparece en el gromante Ignacio Ramírez.